¿Ves que dice a mí? Nadie me entiende, nadie me respeta, se impone lo que quiere, mi gente, mi familia, mis vecinos, lo que sea. Cuando un hombre tiene corazón de pastor, ese hombre es un hombre respetado. Amén. Es un hombre respetado. Y el respeto, hermanos queridos, no se impone. Diga conmigo, el respeto no se impone. Se gana. Yo no tengo que imponer el respeto. Yo no tengo por qué hacerme... ¿Qué, qué, 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 qué lo que me mando yo. El respeto no se impone. El respeto no se impone. Porque quien impone el respeto es una persona insegura. Aleluya, amen. Aleluya, gloria, gloria, gloria. en otro punto pasado alguien dijo dicen que los hombres no lloran a mi me bendeciría que en esta noche algunos hombres por no decir todos aquí en el altar podamos tener un encuentro con Dios porque usted es cabeza de hogar usted es un hombre que tiene que tener el corazón de pastor va a lograr mucho vamos a lograr mucho vamos a lograr mucho oh gloria a Dios un hombre que inspira respeto me bendice los hombres que inspiran respeto amén los hombres que me inspiran respeto me bendice me gusta hablar con gente que me inspira respeto pastorio no te gusta hablar con gente que te inspira respeto a mi me bendice me siento bendecido en mi alma me siento una persona inteligente al estar al lado de gente que me inspira respeto hay tanta gente boba por ahí tanta gente que habla de cualquier tontería oh y tienen sus seguidores también pero que bueno es poder hablar con gente que te inspira respeto me gusta hablar me gusta tomar un mate con gente que me inspira respeto joven era un hombre que inspiraba respeto joven era un hombre que dice que cuando él salía se hacía preparar una silla oh aleluya aleluya los jóvenes dice se escondía los principales tapaban su boca como diciendo está él yo me callo la boca porque está él yo me callo la boca gloria a Dios que bueno eh poder aprender hermano querido a cerrar el pico en su momento me decía el pastor Luz me decía el pastor Luz hace más de casi 17, 18 años me dice no te apresures a hablar yo iba a las reuniones de pastores como teníamos acá estas reuniones hermosas y yo escuchaba nada más y ellos hablaban y yo calladito la boca y escuchaba hablo de una herencia espiritual y quisiera que en esta hora los aquí presentes sepan que ustedes tienen una herencia espiritual también que ustedes no son hojaras caras llevadas por cualquier vientito de un lado para otro que hay una herencia en ustedes recuerden él inspira respeto y a mí me bendice eso entonces los que me oían me llamaban bienaventurado y los que me veían testimoniaban a favor mío porque yo libraba al pobre amén ese es un hombre con corazón de pastor alguien que libera al pobre dice porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía era ayudador la bendición del que estaba a punto de perderse venía sobre mí y el corazón de la viuda yo procuraba alegrarla ¿qué te parece hermano? ¿qué te parece siervo? ¿qué te parece hermano? hermano varón hermano siervo ahora estás ahí todavía mire lo que es un hombre con corazón de pastor no es solamente hermanos queridos decir que soy esto que soy lo otro debe ser un hombre que tiene corazón de pastor el pastor Adán hablaba algo acerca y a mí me bendecía por un lado porque me identificaba cuando a veces no se entiende el pastor ahora estoy hablando específicamente del ministerio del ministerio pastoral de ese hombre que a veces no es entendido por los demás no es comprendido por los demás porque el pastor está para eso para ejercer misericordia ejercer justicia en su momento también y hay veces que usted dice ay por qué por qué hace por qué con aquella persona obró de tal manera por qué no la echó por qué después que le hizo esto no se olvide que él es un pastor y el pastor está para pastorear ¿saben que hay pastores y hay arrieros ¿sabía usted? ¿sabía usted? que hay pastores y hay arrieros el pastor pastorea el arriero lo único que hace es arriar ganado a palo y golpe pero creo que ya dio por el ministerio pastoral porque usted es una oveja bueno pero ahora yo quiero seguir con usted mi hermano y mi hermano ¿me permite? yo seguí con usted porque usted también aunque no tenga un ministerio de pastor de pastor le decís bueno soy pastor de la iglesia usted debe tener corazón de pastor debe tener corazón de pastor para ejercer misericordia para ejercer justicia debe tener corazón de pastor para ayudar al huérfano para dar alegría a la viuda debe tener corazón de pastor debe tener corazón de pastor al ser un hombre que camine por la ciudad imponiendo respeto o dando respeto no imponiendo dando respeto ¿por qué? porque usted es un hombre que tiene corazón de pastor el respeto el respeto no es solamente porque anda con una biblia bajo el brazo el respeto es porque porque hay un corazón de pastor no imponiendo respeto 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 no imponiendo respeto